Obviamente que las opiniones que ha dado quien probablemente o en cierne sea el Secretario de Educación, que se entiende que pueda ser Esteban Moctezuma Barragán, que tiene la cualidad de ser de origen potosino, a lo mejor no ha nacido aquí precisamente, pero su familia sí es de aquí. Lo que tenemos que decir es que ha sido congruente con lo que de alguna manera el Magisterio siempre ha tratado. Creo que todas las intervenciones que tuvo el Magisterio a través de sus representantes, ya sea de orden sindical o de orden político en el Congreso de la Unión,